Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, ¿quién es los hijos de Isidra? Sí, señor. En este caso, el hijo de Isidra, José Alí Méndez. José Alí Méndez Méndez. Bueno, esa alegría de poder nosotros decir este momento para la gloria de Dios y estar entusiasmados. Quiero darte la bendición, José Alí Méndez, y que tengamos esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos que este momento sea para la gloria de Dios, la extensión de tu reino y hablar de lo que a ti te agrada. Tu palabra, señor, que nos ha puesto en nuestro corazón y que a este niño se la puso desde muy temprano. Bendito sea Dios, nos alegramos de que mi esposa y yo pudimos darles el mensaje a estos niños. Y crecieron y ahora son adultos, pero para mí siguen siendo mis niños avisados. Gloria a Dios. Papá, bendición. Dios te bendiga. Pasa adelante, José Alí Méndez. Muchas gracias, muchas gracias. Saludamos a toda nuestra audiencia. Mire, jovencito, agradeciéndole a Abraham y a Raquel, que están siempre con ese entusiasmo de poder encontrarnos allá en Inglaterra y aquí en el estudio de Radio Natividad. Exactamente. Una conexión Venezuela-Inglaterra, Inglaterra-Venezuela. Ya estamos aquí listos. Hoy vamos a estar desarrollando una parte muy bonita que nos van a enseñar la palabra de Dios como siempre, porque nosotros tenemos la guía. Mira, yo recuerdo a mi papá en muchas predicaciones y seguramente lo aprendiste en tantos libros que has tenido que leer para poder, porque nadie da lo que no tiene. Tú recuerdas cuando hablabas del manual del fabricante. Puedes recordarme a mí y a nuestros amigos oyentes y a nuestros amigos del aire, qué significa que la Biblia se compare con el manual del fabricante. Bueno, porque cuando tú vas a encontrar un aparato, una máquina, algo, usted tiene que ir al fabricante. No puedes ir a otras supersticiones, creencias, etcétera. Bueno, tantas cosas que la gente dice de una máquina y es mejor ir directamente al autor. El autor de esa máquina nos va a enseñar cómo funciona perfectamente esa máquina. Y entonces, claro, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que Dios en su inmenso amor quiere que nosotros entendamos el lenguaje de él. Y cómo estamos construidos, cómo estamos diseñados en el vientre materno. Nueve meses tardó usted para estar en el vientre de su mamá, de Isidre, en este caso. Pero nueve meses, pero perdóname, permítame decirle también que esos nueve meses para Dios es un día como un día de ayer que ya pasó. O sea, mil años para Dios es como mil años como el día de ayer que ya pasó. Entonces, el diseño fue rápido, pero cuando él vio la gloria de Dios de ese niño que estaba, que salió muy bien diseñado. Entonces, por eso necesitamos ir al autor de ese diseño. Y por eso estamos aquí hablando de la palabra de Dios con este niño que ya ahora no va a decir la idea. Bueno, sí, no tengo problemas. Bueno, Sonia, ya casi 52 años aquí dándoles a todos ustedes, bueno, a todos ustedes, a quienes están cerca de mí, pues, un poco de lo que vivimos y sentimos. Por eso el manual del fabricante. Porque cuando tú compras un carro, tú vas y revisas qué dice el manual del fabricante con respecto a ese vehículo. Y muy bien lo explicabas, papá, con algún electrodoméstico o alguna máquina. Pues nosotros tenemos la palabra de Dios y en ese manual del fabricante les invito a que abran el libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo 11. Y papá, a mí me encanta como tú lees. Podríamos comenzar entonces un versículo a versículo. Vamos a leer hasta el 17 para, no, perdón, hasta el 15 para hacer la primera pausa. ¿Te parece? Muy bien. Dice el manual del fabricante, sí, señor, del fabricante que está en este momento, la persona que nos está escuchando en este momento. Es contigo. Honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. Qué bello. Mira lo que es cumplir una norma y mira las bendiciones que trae para nuestra vida. Vuelve a leer, por favor. Honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. Honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. ¿Usted quiere repetírmelo porque yo quiero eso para mí? Honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. Amén. Al que honra al Señor, al final le irá bien. Al que honra al Señor, al final le irá bien. Cuando muera, cuando muera, todos hablarán bien de él. Uy, Isidra. Ay, sí, Dios la tenga en la gloria. Y el número 14 para finalizar y hacer el corte. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Ella acompaña a los fieles desde el seno materno. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Ella acompaña a los fieles desde el seno materno. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes porque nos interesa muchísimo que estemos en esta onda de saber que Dios diseñó una maravilla que me está escuchando en este momento. Papá, mamá, esa persona, ese amigo, ese abuelo, abuelito que nos está escuchando. Todas esas personas, el tío ese, la tía, Dinda. Bueno, que Dios les bendiga. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bueno, qué maravilla cuando nosotros entendemos y comprendemos que podemos hacer que un niño vaya creciendo con la confianza y la seguridad de que hay algo muchísimo más bello que sus padres. Que papá, que mamá, va más allá que papá y mamá. Porque papá y mamá son reverentes delante de ese niño. ¿Y qué sucede, José Alí Méndez? Bueno, que sencillamente nos hace tener una visión diferente de la vida. Es que a mí me encanta, por eso es el manual del fabricante, porque si, mira, sabías tú que por lo menos en México los libros que más se venden son los de autoayuda. Es impresionante. Ni siquiera los libros de ficción, ni los de, no sé, las biografías, ni los de terror, ni los de política. Se venden son los de autoayuda. Y yo a veces digo, a ver, no es que esté mal un libro de autoayuda, pero es que mira lo que está diciéndonos la palabra. ¿Tú quieres ser feliz? Aquí está la manera de ser feliz. Me encanta cuando dice así, al que honra al Señor, al final le irá bien. Cuando muera, todos hablarán bien de él. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Ella acompaña a los fieles desde el seno materno. En el 12, honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. O sea, aquí está todo. Mira, vamos a leer el 15, papá, por favor. Puso entre los hombres su hogar, puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí, puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí y se mantendrá fielmente con ellos. La sabiduría perfecta consiste en honrar al Señor. Ella colma a los hombres con sus frutos. Llenará sus casas de todo lo que quieran. Llenará sus casas de todo lo que quieran. Y sus graneros de las cosechas que ella produce. Bueno, lo alegra, papá, porque si queremos bendición para nuestro hogar, aquí también está un elemento fácil para entender, ¿no? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, mire, llenará sus casas de todo lo que quieran y sus graneros de las cosechas que ella produce. Imagínate tú, qué bendición. O sea, lo que es la prosperidad en la casa. Amén. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Ella hace que florezcan la paz y la salud. Se los voy a leer despacito, queridos oyentes, queridos amigos del aire, para que ustedes lo analicen en casa y en su corazón más especialmente. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Ella hace que florezcan la paz y la salud. Como la paz y la salud, efecto y causa, efecto y causa, efecto y causa. El que no le guste el efecto, que no produzca la causa. Mire solamente en este versículo. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Ella hace que florezca la paz y la salud. Una persona que tiene paz, Dios mío, Señor. La salud va a ser, bueno, imagínese, cuando nosotros comenzamos a ver el testimonio de la gente que tiene salud, averiguamos y está, tiene una experiencia con el Señor. Papá, mira, yo antes de hacer un corte para continuar nosotros con este programa, hay un científico inglés que hizo una investigación bien interesante sobre los puntos azules en el planeta Tierra. Y los puntos azules significa los lugares en la Tierra donde la gente tiene más de 100 años. Sí, entonces viajó a Okinawa en Japón, viajó a una villa hermosísima en Italia, viajó a, incluso, aunque parezca mentira, a un lugar en California, en los Estados Unidos, viajó a Costa Rica, a un lugar particular de Costa Rica. Viajó a diferentes puntos. Créeme que hizo un viaje por todo el mundo. Y uno de los puntos donde la gente que vive y tiene más de 100 años es, entre otras cosas, porque se alimentan bien, porque hacen ejercicio, porque trabajan, porque tienen su mente ocupada. Pero una de las características es porque tienen, creen en Dios, creen en algo superior, creen en algo supremo. ¡Aleluya! Son reverentes. Honra al Señor. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Ello hace que florezcan la paz y la salud. ¿Quiere tener paz y salud? Honre al Señor. Vamos a hacer una pausa. Y papá, ¿te parece si al regreso analizamos y desglosamos qué significa esa expresión honrar al Señor? Para que no sea algo que repitamos sin entender. Muy bien. ¡Alegría entre los ángeles de Dios! Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música ¿Qué es el fanatismo ahí religioso? No, 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 no. Es la palabra de Dios que me convence a mí. Son 72 libros que tenemos en la iglesia católica. 72 libros. Y fue precisamente esa experiencia tremenda de poder estar leyendo a Eclesiástico y poder comenzar con cuál es el efecto y la causa. El que no le gusta el efecto que no produzca la causa. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Entender y comprender. Oiga, unos entienden, pero no comprenden. Entonces, la mano derecha tiene que tener la mano izquierda y la mano izquierda la mano derecha. O sea, el oído derecho y el oído izquierdo tiene que aprender a escuchar y ser reverente cuando alguien nos está dando un mensaje. Ah, yo ya lo sé. Eso ya lo sé. Soberbio. Eso es soberbia. No, eso es soberbia. Necesitamos sentarnos. Porque inclusive los que saben, papá, inclusive los que saben se sientan a escuchar. Los que saben. Los sabios se sientan a escuchar. Uy, qué sorprendente cuando yo siempre tenía en el Espíritu Santo los dominicos allá en, ¿cómo se llama en su iglesia? Y yo estaba predicando. ¿En la iglesia del ángel? ¿Ah? ¿En la iglesia del ángel? En la iglesia del ángel. Y estaba predicando y estaba llevando el mensaje porque teníamos un grupito de oración ahí en ese entonces, hace tiempísimo. Y bueno, siempre yo veía un museo ahí. Un museo. Estaba ahí siempre muy atento. Por cierto, para los que no conocen esa expresión, significa una persona que tiene apariencia de extranjero. Ay, gracias por la... Ese es mi hijo, para que sepan, ¿no? Que están los detalles. Entonces, siempre estaba ahí. Ay, cuando un buen día, pero después de varios veces, varios grupos de oración, era el, ¿cómo se llama? El superior de los dominicos que se sentaba a escuchar atentamente al bovito de la Virgen. Al hijo de doña... Sobronia. No, ningún bovito. Al hijo de doña Sofroni. Recuerda que somos lo que decimos. Ajá, papá, honrar al Señor. De hecho, si usted lee este texto, Eclesiástico, capítulo 1, versículo 11, se titula Honra al Señor. ¿Y qué significa honrar al Señor? Bueno, pues es una expresión que generalmente se refiere a mostrar respeto. 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 Reverencia. Reverencia. Uy, respeto, reverencia. Y obediencia a Dios. Tiene tres cosas. Oiga, tres cosas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres cosas. Exactamente. Eso pensé. Tres cosas. Tres cosas. A ver, repítalo, papito. La expresión, porque honrar al Señor no son dos palabras. Bueno, tres, porque tiene honrar al Señor, el enlace que es al. No, honrar al Señor es una expresión en sí. Y esta expresión se refiere a mostrar respeto. Respeto. Reverencia. Reverencia. Y obediencia a Dios. Y obediencia, que eso nos cuesta mucho porque somos desobedientes. Ay, no debemos ser. Entonces, por eso, ese respeto, reverencia y obediencia a Dios es coronarse de sabiduría. Ello hace que florezca la paz y la salud. ¿Qué dice el 19? Dice, hace venir como lluvia. Ay, mira esto tan bello, José Aliméndez. Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia y llena de honores a quienes a ella se aferran. Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia y llena de honores a quienes a ella se aferran. Imagínense ustedes los que se inspiran para escribir algo importante, un libro, un canto, una inspiración. ¿Cómo podemos leer y leer este versículo 19 de Eclesiástico 1, 19? Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia y llena de honores a quienes a ella se aferran. Recuerdo, hablando de lluvia, sí, un breve paréntesis. Papá, fue uno de los primeros programas de radio que tú empezaste a desarrollar, ¿recuerdas? Ajá. Se llamaba el programa. Lo hacían en 96.1 Imaginación en aquel entonces. Y bueno, vamos a... Se llamaba lluvia. Lluvia era, ¿no? Sí. Sí, se llamaba lluvia. ¿Por eso se llamaba lluvia? ¿Lo hacías con el padre Roberto? Lo hacía con el padre Roberto, el muchacho. Rafael Ochoa. Ajá. Que más descanse el padre Roberto. Sí. Que más descanse el padre Roberto. Rafael Ochoa, ¿quién más estaba allí contigo? Bueno, los invitados que iban apareciendo. Bueno, los invitados que a veces ustedes tenían. Pero yo siempre estaba haciendo equipo con el padre Roberto porque no solamente hacíamos radio, sino también bicicleta. Muchas veces con él, haciendo ejercicio también. Bueno, 25 años. Imagínense las cosas que el señor nos permitió para poder decir, como el chavo, tener cuidado con la junta. Dice el chavo, perdone que se me haga recordar, no se junte con esa chusma. Sí. Bueno, no era el chavo, era el Kiko, no era el que decía esto. Ah, Kiko. Ah, bueno. Por mala gente. Pero era el chavo del ocho. Ahora vamos. La raíz de la sabiduría, la raíz de la sabiduría, ¿sabes qué es? Es honrar al señor. ¡Uy, Dios mío! ¿Y qué es honrar para cortar y qué es honrar para antes de irnos al corte? ¿Qué es honrar al señor? Es una expresión que se refiere a mostrar respeto, reverencia y obediencia a Dios. Vámonos entonces al corte y nos alegramos de estar en esta onda. Dios mío, señor. Muchas gracias. Dios lo bendiga, José Alí Méndez. El Gaby. Aquí. Buena música. Radio Natividad. A esta hora escuchas, de Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Por eso necesitamos nosotros tener en este momento el cuidado de que este programa tenemos que volverlo a escuchar muchas veces. ¿Por qué? Porque necesitamos, mire, jovencitos, los que me están escuchando, los jovencitos y toda la gente linda de los adultos, adultos mayores, para no decirle cómo le dicen a otra gente. Por eso necesitamos nosotros tener la alegría de escuchar esta alegría que yo siento en mi ser. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Claro, el efecto y causa. Cuando yo tengo ese mensaje, bueno, va a haber una manifestación sobrenatural que me va a permitir a mí vivir en una dimensión desconocida para muchos. Y repetimos lo que dice el versículo 20, papá, que no tiene desperdicio. La raíz de la sabiduría es honrar al Señor y en sus ramas se encuentra larga vida. Larga vida, larga vida, larga vida. ¿Por qué larga vida? Porque una persona tiene inspiración. Por ejemplo, la necesidad de tomar agua todo el tiempo para su organismo funcione perfectamente. Eso no lo tiene todo el mundo y no quieren tomar agua. La sabiduría es que tiene que alimentarse bien. ¿Por qué tiene que alimentarse bien? Tiene que comer lo que no, lo que le hace daño, lo descarta. ¿Para qué? Porque tiene que comenzar a cuidarse. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Usted está escuchando en este momento. Y dormir bien. ¿Ah? Y dormir bien. Y dormir bien. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¿Cómo va ahora? Por eso les invito y en este momento recordarles que a las ocho y media Verbi Vida está siempre rezando el rosario. Bueno, cansados y agotados por el trabajo y la actividad en el Señor. Pero no es que yo vengo de trabajar al Señor, trabajarle al Señor. Pero tiene que, ¿cómo se llama? Negarse a sí mismo y ponerse a rezar el rosario porque necesitamos tener feedback. Y además, papá, es una manera de honrar al Señor porque ¿qué es honrar al Señor? Es mostrar respeto, reverencia y obediencia a Dios. Esa es honrar al Señor. Así de sencillo. Respeto, obediencia. ¿Cómo? Respeto, obediencia. Espíritus. Respeto, reverencia y obediencia a Dios. Respeto, reverencia y obediencia a Dios. Vamos entonces a continuar con el 22. ¿Qué dice el 22, papá? 22. Uy, Dios mío, Señor. Dice, enojarse. ¡Ah! ¿Qué, qué? Enojarse. ¿Cómo? Enojarse. No, no, oigo, no, oigo. Enojarse. Injustamente no tiene disculpa. Porque el ímpetu de la pasión lleva al hombre a la ruina. Oiga, temendo este versículo. Voy a marcarlo porque no, hombre. Cuidado. El ímpetu de la pasión lleva al hombre a la ruina. Eso es tan cierto como que estamos de día, ¿no? Epa, Eclesiástico 1. A ver, a ver, a ver. Su rayero. 22. Márquelo. 22. Porque esto está muy interesante. Enojarse injustamente no tiene disculpa. Porque el ímpetu de la pasión lleva al hombre a la ruina. Y el 23 dice, el que es paciente aguantará mientras sea necesario. Y al final, su recompensa será la alegría. Mire, a mí me encanta tanto la palabra de Dios. Porque Dios, en su perfecta manera de actuar, Él dice, si tú me das, yo te doy. ¿Sabes? Es una relación, papá. No es una relación donde tú solamente das y das y das y no recibes nada a cambio. A veces nos pasa con nuestras parejas. A veces nos pasa con nuestros hijos. A veces nos pasa con nuestros padres. A veces nos pasa con nuestra familia. A veces nos pasa con nuestros amigos. Inclusive con nuestros hermanos en la comunidad. Bueno, si pasa en la casa, no va a pasar en la comunidad. Pero con Dios es diferente, papá. Si tú me das o si tú haces, pum, yo te doy. ¿Sabes? Por eso es la importancia de tener eco en esa familia, en mis seres queridos, las personas que yo quiero y quiero darles primero un tono de voz. Por ejemplo, ¿cómo voy a llamar yo a Rafael Alejandro para darle un consejo con... Yo bravo, dígame, yo bravo. Y entonces me va a salir la voz como... Bueno. Y él se va a sentir atacado. Ay, sí. Entonces... Entonces no debe ser... El tono de voz... Repito, papá. Es muy importante. Por eso es importante escuchar esto. Dice... El que es paciente aguantará mientras sea necesario y al final su recompensa será la alegría. Mira, sé paciente y serás alegre. ¿Qué dice el 24? Mientras sea necesario se quedará callado. Y después muchos alabarán su inteligencia. Ah, es que el sabio es callado. El sabio calla, claro. El sabio calla. Dice el 25. El sabio calla, aprende a escuchar a esa gente que tiene usted afuera con el tono de voz. El tono de voz, Dios mío. Un tono agradable. Por eso tiene que estar en oración para que tenga un tono de voz. Y oír porque la gente necesita escuchar. Que nosotros le escuchemos. Mientras sea necesario se quedará callado. Mientras sea necesario se quedará callado. Y después muchos alabarán su inteligencia. Y para finalizar, antes de hacer el corte. La sabiduría hace hablar con sensatez. Pero el pecador aborrece dar culto a Dios. La sabiduría hace hablar con sensatez. Pero el pecador aborrece dar culto a Dios. Estamos analizando Eclesiásticos 1, versículo del 11 al 30. No se muevan, ya venimos con más en este espacio que se llama Fiesta en el Cielo. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ay Dios mío Le doy gracias a Dios por esta comunicación contigo José Alí Méndez en Inglaterra Desde Inglaterra Aquí Uy, aquí Inglaterra y los estudios de Radio Natividad Dios mío Nos escuchamos como si estuviésemos al lado, ¿no? Bueno, es que Y la gente a veces me pregunta ¿Y sus hijos no se han ido? No, no Y si hubiese no me toque ese tema No me toque esa tecla Ay, sí, señor Bueno, pero no, tranquilo Ya el señor nos permitirá hacer programas juntos Desde acá o desde allá Así que no hay problema Dios mío, ¿qué quiere decir eso? Mucho cuidado Ah, bueno Eso quiere decir muchas cosas Este Vamos entonces con el número 26, papá Mira, por favor, lee el 26 Que con esto podemos concluir muchísimo del programa Si buscas la sabiduría Epa ¿Cómo? Si buscas la sabiduría ¿De qué? Si buscas la sabiduría Cumple los mandamientos Y el señor te la dará en abundancia Y el señor te la dará en abundancia Escucha A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha, lee Amarás al señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo tu ser Y al prójimo como a ti mismo ¿Cómo? Y al prójimo como a ti mismo Y eso a la lee ese le costaba Y ahora está luchando para ser Para ser reverentes con la palabra de Dios Y por eso dice, papá Si buscas la sabiduría Cumple los mandamientos Y el señor te la dará en abundancia ¿Qué te va a dar en abundancia? Sabiduría ¿Qué le pidió el rey Salomón a Dios? Que lo movió el corazón Pudo haber pedido riqueza Pudo haber pedido conquistar Sus enemigos de un solo De una sola batalla Y sin embargo Él le pidió una sola cosa ¿Fue el fe? La sabiduría Ajá El número 27 Honrar al señor Es ser sabio E instruido Perdón E instruido Perdón, perdón, perdón Honrar al señor es ser sabio E instruido Y a él le gusta la fidelidad Y la humildad Epa, Lee Escuche bien Honrar al señor es ser sabio E instruido Y recuerde que honrar al señor es una expresión que se refiere a mostrar respeto, reverencia y obediencia a Dios Honrar al señor es ser sabio e instruido A él le gusta la fidelidad y la humildad ¿A quién le gusta la fidelidad y la humildad? ¿A quién? Ay, al que nos puede instruir a nosotros en la humildad Porque si alguien sabe de humildad El hijo de Dios Y al que nos dio este Este Al que nos Al que escribió el manual del fabricante, papá A ese es el que tenemos A ese es el que le gusta Que seamos humildes Y Y Y escuchemos siempre En él Vamos a continuar Con El número Ajá, dice Le gusta la fidelidad y la humildad Ahora, el 28 No te niegues A honrar al señor Ni te acerques A él Con hipocresía Guau Hipocresía 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 Hipócrita Uy, cómo le desagrada a uno una gente Que le trate a uno Y uno sepa que Que uno no Uno no es de los Eh, como dijo el La gente de las tapias De bailadores ¿Cómo dice? Somos de los mismos Nosotros somos de los mismos De los mismos No seas hipócrita Delante de los hombres Y fíjate bien En lo que dices No seas hipócrita Fíjate que a Dios no le gusta Ni que seamos hipócritas Con él Ni que seamos hipócritas Con los hombres Ajá No seas hipócrita Con los hombres Y fíjate bien En lo que dices Cuida bien De lo que sale de tu boca Cuida bien De lo que sale de tu boca Y fíjate bien De lo que dices Y para finalizar Papá Y para iniciar el programa El versículo 30 No te eleves demasiado No te eleves demasiado Si no quieres Si no quieres caer Y traer sobre ti mismo La deshonra El Señor pondrá Al descubierto Tus secretos Y te humillará Delante de la gente Por no haberle Dado honra Y por tener el corazón Lleno de engaños Por tener el corazón Lleno de engaños Por tener el corazón Lleno de engaños No te eleves demasiado No te creas Que te la sabes Toda más una O sea La humildad Es una virtud Muy importante Que el Señor Toma muy en cuenta La humildad Porque si tú Te eleves demasiado Si tú eres un hipócrita Si tú eres un creído Si tú eres una persona Que bueno Que cree que tiene Sabes Que eres más Más papista Que el Papa Como dicen por allí El Señor Pondrá al descubierto Tus secretos Y te humillará Delante de la gente Por no haber dado honra Y por tener el corazón Lleno de engaños Así que Amados oyentes No nos engañemos Lo que está en nuestro corazón Dios lo conoce perfectamente Porque nos creó Y por eso Debemos ser nosotros Brindar al Señor Señor Mira soy pecador Tengo miles de defectos Sé Conozco mis limitaciones Pero vengo a honrarte A honrarte Y qué significa Honrar al Señor Papá Para con eso finalizar Honrar al Señor Significa mostrar respeto Mostrar respeto Respeto Reverencia Reverencia Y obediencia a Dios Respeto Reverencia Y obediencia A Dios Respeto Reverencia Y obediencia A Dios Eso es fundamental Para que no se nos olvide En el programa del día de hoy Que ha llegado al final Y que nosotros Nos sentimos complacidos Porque estamos seguros Que este programa Lo van a compartir Muchísimas veces Así que cuando les llegue El enlace Del espacio Por favor Compártalo Lo más que pueda Pero compártalo Con una pequeña Y una breve participación Escrito Que diga Escuche este programa Para que aprendan Qué significa Honrar al Señor Y honrar al Señor Significa Respetar Reverenciarle Y obedecerle Y ese mensaje Pequeño Es C-P-C Oiga Porque las cosas largas Molestan C Corto Preciso P Preciso C Conciso A ver Corto Corto Preciso Y conciso Llevar Un mensaje Como este Que no es Nuestra intención Mire jovencito Cómo era que le decía yo Cuando ustedes estaban niños Se va a la audición Que le vaya bien Nos vamos Ya llegó el momento De despedirnos Así que papá Todos suyos Los micrófonos Yo agradecido Con el Señor Con Abraham Con todas las personas Que trabajan allí En Radio Natividad Gracias Raquel también Por ese apoyo Hasta este espacio Y el podernos adaptar Para poder hacer el programa Conectando Inglaterra Con Venezuela A pesar de las diferencias horarias Un abrazo papá Te quiero mucho Y la bendición Dios me lo bendiga papito Tú eres muy lindo Besos 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 Aunque sea ya un hombre Yo te beso Porque Imagínese Dios mío Señor Jesús La alegría De saber que Vale la pena Ocuparnos de nuestros niños Para que crezcan Con la ternura Y la seguridad Que da La alegría De tener a Dios Para dar nosotros A Dios A nuestros niños Y ellos crezcan Con Con valentía Y con El credencial Que les interesa El varón Varón Y la hembra Hembra O sea Ese credencial Esa Esa manifestación Sobrenatural Bueno Nos da mucho gusto Haber estado con ustedes Dios les bendiga Y Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Siempre Alí e Isidra Los hijos de Isidra Y bueno La alegría De estar con ustedes Chao De estar con ustedes